Después de conocer San Miguel de Allende, más tarde nos dirigimos a Dolores Hidalgo. Un pueblo mágico ubicado a una hora aproximadamente de Guanajuato en coche y 40 minutos desde San Miguel Allende. En estos trayectos hay muy pocas curvas y no hay casetas de cobro. En Guanajuato podrás tomar camión desde la central de autobuses que sale en cada hora y el precio del boleto es de 90 pesos. En el centro de Dolores Hidalgo encontrarás estacionamientos donde cobran 15 pesos hora o fracción. Nosotros nos estacionamos en la calle ya que había mucho lugar. Actualmente Dolores Hidalgo es uno de los principales pueblos mágicos de Guanajuato. Tiene muchos lugares de interés. Aquí mismo se dio el grito de Dolores Hidalgo en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el 16 de septiembre de 1810, por lo que a este lugar se le llama la cuna de la independencia. Aquí podrás observar una réplica de la campana que utilizó Dolores Hidalgo al empezar la independencia. La original la encontrarás en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pueblo mágico de Dolores Hidalgo cuenta con varios museos y puntos de interés como la Casa de Hidalgo, la tumba de José Alfredo Jiménez ubicada en el cementerio del pueblo, o a una cuadra de la parroquia encontrarás su famosa casa. La entrada es de 60 pesos general, 30 pesos maestros, estudiantes o tercera edad. Al iniciar el recorrido de su casa verás un gran mural de José Alfredo Jiménez pintado en óleo. Mira, nació en esa casa. ¿Dónde? Nació en esa casa. ¿Dónde? Después entrarás a varias salas donde te explican toda la vida de él y sus canciones que fue componiendo. Entre ellas, Cuatro Caminos, Que Suerte la Mía, Ella y Caminos de Guanajuato. Miren, amigos, la cocina original. Después entramos a uno de los grandes patios que cuenta esta casa. Y hasta el fondo, otro patio más llamado Los Naranjos, donde verás la primera lápida de su tumba. Finalmente pasamos a las últimas salas donde verás algunas pertenencias de José Alfredo Jiménez. Y hasta el último, una tienda de souvenirs. ¡Gracias! Después de conocer la gran casa de José Alfredo Jiménez, nos dirigimos a la plaza principal a comer una tradicional nieve. Algo que no debes dejar de probar cuando vengas a Dolores Hidalgo. Hay una gran variedad de sabores exóticos como mole o de pulpo. Miren, amigos, aquí venden nieve de camarón con pulpo. ¿Está buena? ¿Está buena? Sí, sí, está buena. ¿Quieres una de esas? ¿Y esa de qué es? De cerveza. ¿Cerveza? ¿De cerveza? ¿De cerveza? ¿De cerveza? Mucho en queso. ¿Está buena o no? Pues sí, sí sabe mucha cerveza, pero con poquita azúcar. ¿Eso es de mole con tequila? ¿Eso es de mole con tequila? ¡No mames! ¡Qué asco! Muy buena que está también. ¿Está buena? Sí. Vamos a probar la de camarón. ¿Está picoso? Más que nada. ¿Sí sabe el camarón? Sí. ¿Sí sabe el camarón? Sí. ¿Sí sabe el camarón? Ah, mira, esa es la de mole. Esa es la de mole. Prueba esa. Prueba esa. Prueba esa. No, tú, tú, tú. Tú pruébala, tú. A ver, déjame. Sí. Esa es la de mole. Mole. Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Tú que le hagas mole con... ¿Sí sabe el mole? ¿Sí sabe? Sí, es mole con tequila. Sabe a mole dulce. Sí, es que no vale completar. Sabe a mole dulce. Es que no me completaron, Carlos. ¿Quieres probarla? Sí sabe a mole poblano. ¿Sabes probarla? Sí sabe a mole poblano. ¿Sabes probarla? A la familia. Guancala. Se ponía una nieve de mole con... ¿Sabes qué chingazo? No sabe bueno. No sabe bueno. ¿Sí sabe a mole? No mames, qué asco. No sabe a mole. No sabe a mole. No sabe a mole. Ay, no. Esa es de camarón con pulpo. O sea, que se vuelve a la vida. Agárrales, man. Esa es de nieve de vuelve a la vida. Es de camarón con pulpo. Es de camarón con pulpo. No sé qué. O sea, a ver, agárralo, amor. A ver. Pero está muy buena. Está bien gordo esa madre, ve. Está vivo. No, camarón. No pulpo. No manches con nada. Ay, qué ricos es lo que es. Denme, denme. Denme, por favor. Sí sabe a pulpo. ¿Sí les gustó la de mole, señor? Ajá. Este ya. ¿A qué sabe? Bien bueno. Bien bueno. Miren, le salió un camaroncito. Miren, le salió un camarón. Miren, le salió un camarón. Miren, le salió un camarón. Después de comer estas ricas nieves en la plaza principal, buscamos algo de comer. En contra esquina de la plaza, sobre la calle Guerrero, encontrarás taco pizza, donde compramos unos ricos chilaquiles con carne, que recomiendo mucho probar. ¿Cilandro y cebolla, por favor? No, genial. Para mí, unos verdes, por favor, con... No, no. No, de niña. ¿Bistec? Sí, al 70, por favor. A ver, ¿de qué pediste tus chilaquiles? Es un de pastor. Tienen cilantro y cebolla. A ver, pruébalos. Ay, tienen creo que hasta piña. Miren, no manches, tienen piña. A ver. Miren, ya nos ayudó por ahí un chilaquilito. Están buenos. Están durados, ¿no? Miren, amigos, los míos son de bistec con queso. A ver, pruébalos. Tienen como salsa verde o no sé qué. Sí, sí. Los tíos no tienen cebolla y cilantro. No, más buenos. Ya. Miren. Ya. Tienen como salsa verde. ¿Sabes lo que te dis que el chila no es bueno? Mhmm. Ahí voy. Está muy bueno esta. ¿Sí? Muy bueno. Lo recomiendo mucho, ¿eh? Como ven ahí. Muy bueno. 10 de 10. al comer caminamos un poco alrededor en todo guanajuato encontrarás dulces típicos llamados pedos de monja como no quieres un pedo de monja a unas cuadras de la plaza principal encontrarás otra parroquia muy bonita y muy parecida a la de san miguel de allende solo que más pequeña que si no viste el vídeo aquí te lo dejo Dolores Hidalgo es un pueblo mágico muy recomendado y que tiene muchas cosas interesantes que ver si te gusta el vídeo suscríbete y comparte un saludo para Demian, Arimago y para todos los que ven mis vídeos ¡Suscríbete al canal!